Casa de Moncero, Janik Krak, 4 en este inicio de partido, todo lo ha metido el holandés, Santi Justa para reaccionar. El lanzamiento de 3 y ahí está la primera canasta de Casa de Monzaragoza para el madrileño. Andrius, el pase de nuevo cortado por Suleimánovich, el contraataque para Santi Justa, fácil, dos puntitos más para el madrileño. ¡Santi Justa, 2! ¡Qué fácil lo hace todo Santi Justa! Siete puntitos ya, bloquea Justa, otro de Ocafort, ha abierto Justa para lanzar de 3 y la canasta de Santi Justa, segundo triple, se pone con 10 puntos en menos de 10 minutos. Tiros no buenos con el defensor encima y que ahora el último punto con él. ¡Qué bien la extensión de nuevo! Se tiró con todo, Santi Justa, 12 puntos, el hombre del partido sin duda en el arranque, en el Príncipe Felipe. De momento ya ha rebajado hasta 19, bola para Justa, tiene tiro, lanzamiento del madrileño de 3, canasta de Santi Justa que sigue tocado por una varita. El conjunto de Porfirio Fissart roba la bola, Belgen, son 4 para 2, Justa, pies parado, lanzamiento y la canasta de 3 de Santi Justa, 20 puntazos. Ya, muy cerquita de los 20 de su compañero Santi Justa, ahí está, el madrileño de nuevo se levanta y clava otro triple para 23 puntos, el quinto.